Teniendo en cuenta que van llegando todavía jugadores fichajes en los últimos días y se van acoplando a los equipos, por mucho que esté la temporada en marcha, ¿cuánto le queda a este Girona para que sea el 100% de lo que tú quieres, teniendo en cuenta que ha cambiado bastante en algunas posiciones importantes? Sí, les he dicho... Bueno, ayer lo dije en rueda de prensa, ¿no? También. Porque hablando con los jugadores antes del partido, hablé de la adaptación, que es un talento. Tener capacidad de adaptarte, pues gente que ha venido nueva, adaptarte a una idea, adaptarte a una nueva liga. Hay que tener talento, pero no vienen de jugar al baloncesto, vienen de jugar al fútbol y en otros lados. Entonces, lo único que les pido es que tengan la mentalidad de dar pasos hacia adelante muy rápido. En esta capacidad de adaptación rápida, pues llegaremos lo más rápido posible a donde queremos. Pero no te puedo decir, porque muchas veces depende del jugador las sensaciones que tenga, cómo yo conecto con él, cómo conecta con el compañero. Yo espero que sea rápido y necesito que sea rápido porque la competición me está diciendo que dentro de cuatro días tengo un partido y que dentro de siete tengo otro. Y esto no va de... Bueno, ya el Girona ya arrancará, no. Tenemos que arrancar el jueves, ganando en casa. Y esa es la pelea que tenemos y lo haré lo más rápido posible a través del vídeo, a través del juego, a través del entrenamiento y a través de conectar con el jugador. Sacarle lo mejor de sí mismo con el tú a tú. Y eso es mi trabajo y estoy feliz de poder hacerlo porque la verdad es que las herramientas creo que son buenas. Tengo recursos humanos para trabajar con ellos de verdad y hacer una buena plantilla y hacer un buen equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!